Para todas aquellas personas que nunca, nunca, pero nunca vamos a poder olvidar. Y dice así. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. A ver cómo canta, salta la licencia. Tú y de lo más hermoso he vivido contigo, no se calles las cosas que me harán recordarte. Pues tú lo decidiste, yo lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Decirte que, que el tiempo que duró no es solo amor. Tú me hiciste feliz y en mi adiós todo sea lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Fuerte los aplausos, grande, 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 grande ese cariño.